En marzo de 1964, Automobili Lamborghini estaba aún en sus comienzos. Fundada apenas unos meses antes, había presentado su primer prototipo en octubre de 1963, conocido como 350 GTV, diseñado por Franco Scaglione y construido en la carrocería Sargiotto de Turín. El coche de producción derivado de ese primer prototipo, que siguió siendo un ejemplar único, fue el 350 GT, presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra en marzo de 1964. 60 años después de aquel debut, Automobili Lamborghini vuelve a las calles de Ginebra con el segundo número de chasis del GT 350, el Lamborghini de producción más antiguo que existe para celebrar la historia de su primer coche de producción y los orígenes del ADN del fabricante de automóviles de Santa Gata Boloñese. La historia comercial de Automobili Lamborghini comenzó a su stand del Salón del Automóvil de Ginebra en 1964 con la presentación pública del 350 GT. Desde su concepción, el 350 GT era rápido y extraordinario al mismo tiempo. El motor 12 válvulas de 3,5 litros con cuatro árboles de levas en cabeza fue diseño del ingeniero Giotto Bazzarini, que lo concibió para su uso en competición y fue adaptado para su uso en carretera en el 350 GT por el ingeniero Paolo Stanzani, una figura clave en la historia de Automobili Lamborghini y de los automóviles GT de todo el mundo. El primer modelo de producción fabricado por Lamborghini fue un éxito inmediato y captó la atención de gran parte de los medios de comunicación presentes en Ginebra en aquel momento. Los interiores del 350 GT eran del más alto nivel con un uso generalizado del cuero y los cromados y se caracterizaban por una configuración 2 más 1, con dos asientos delanteros y uno central trasero. El motor cautivó a todos los visitantes del stand donde el propio ferrucho Lamborghini mostró el coche a curiosos futuros clientes y periodistas. Como confirmación de sus cualidades, el Lamborghini 12 válvulas se aumentó a 4 litros solo unos meses más tarde en el 400 GT y esta nueva configuración se convertiría en la piedra angular del éxito del Lamborghini. El primer 350 GT fue entregado al batería Giampiero Justi, nacido en Livorno, que se encontraba en la cima del éxito con el grupo Il Cinque di Luca, que más tarde se convertiría en el Cuarteto di Luca, considerado uno de los conjuntos de jazz más importantes de Italia. El coche expuesto en el stand de Lamborghini en Ginebra 1964 era el 350 GT Chassis Nº 101, de color verde ginebra metalizado con el interior blanco, el primero que se fabricó. El coche, utilizado más tarde como vehículo de pruebas de desarrollo y resistencia, fue desgraciadamente destruido por una colisión trasera mientras estaba parado en un semáforo. Sin embargo, el siguiente 350 GT con el segundo número de chasis sí sobrevivió. De color gris metalizado con interior rojo, expedido desde Santa Gata Boloñés el 15 de agosto de 1964 y entregado completamente nuevo en Ginebra.